¿Qué tal? Hoy hablaremos acerca de la Pinacoteca de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es un espacio en donde se resguarda y se difunde el acervo pictórico de nuestra Casa de Estudios, además de que se promueven las artes plásticas a través de exposiciones y talleres relacionados con el acervo. La Pinacoteca Universitaria fue creada en 1993 y cuenta con obras que datan desde 1832 y está dividida en tres colecciones. La primera corresponde a la colección de arte virreinal, la segunda a una serie de 28 retratos de personajes ilustres de Zacatecas, así como seis esculturas y la tercera colección corresponde a 101 obras de arte contemporáneo que incluyen trabajos de Rufino Tamayo y Francisco Toledo, entre otros. La primera de estas colecciones está dividida entre el edificio de rectoría y el ex-templo de San Agustín. La segunda y la tercera colecciones se encuentran resguardadas en el Teatro Fernando Calderón y en la Galería M, que se encuentra ubicada a espaldas del mismo teatro. Forman parte también de la Pinacoteca Universitaria, la colección antropológica y de arte huichol de Federico Mertens, que actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Zacatecano. Como parte de sus actividades de resguardo y preservación del patrimonio de todos los universitarios, la Pinacoteca de la Universidad Autónoma de Zacatecas realiza convenios con diferentes instituciones, por ejemplo, el que mantiene con la Escuela de Restauración Refugio Reyes, a través del cual se realiza el mantenimiento, la limpieza y, en su caso, la reparación del acervo, que es propiedad de todos nosotros los universitarios. ¡Gracias!